¡Suscríbete al canal! Para hacerlo solo, 100% es posible hacerlo solo, vale? Ya veré, depende un poco del tiempo que tenga, porque quiero hacer otra serie de vainas para vosotros atentos a esos vídeos, pero hey, ya está de intro, comencemos con el vídeo. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de Cámara de Cristal en Dificultad Maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Antes que nada, bendiciones a la escuadra, Alex Cunha y Kalsoms, si no los conocéis son grandes streamers de Destiny 2, para ahí tendréis links a sus canales de Twitch abajo en la descripción, no os olvidéis de seguirlos porque son geniales. Dicho eso, estaréis viendo de fondo en pantalla los builds que traían mis compañeros, como veréis, los dos traen Eriana y también un fusil de fusión lineal para poder estonear a los imparables, con lo que pueden ocuparse de antibarrera e imparables. En mi caso veréis que traigo telestay, fusil de fusión lineal y también un automático para ocuparme de los barrera. O sea, en este caso todos podemos ocuparnos de todos los campeones, pero si fuesen solo automáticos probablemente lo tendríais algo más difícil, no podríais hacerlos solos. Eriana la verdad va genial para romper esas barreras, en Gran Maestro en particular se nota mucho la diferencia a la hora de romper esos escudos con automáticos, así que he recomendado que al menos uno traiga Eriana. Luego, como veis, en mi caso traigo, como os digo, telesto y el otro lineal, y telesto en particular va genial para fundir todo tipo de enemigos, o sea, ya sean enemigos rasos, ya sean campeones o darle caña al jefe. Y como veréis, no me falta munición durante todo el asalto, gracias a simplemente un localizador de munición que traigo hoy, hecho de que voy matando con la principal de vez en cuando para generar esa munición. Alex también traía un modificador que generaba munición especial al rematar enemigos, lo cual iba bien para que al equipo no le faltase munición especial. Luego, los daños que os preocupan en este asalto en particular son principalmente solares y de aturdimiento, en mi opinión, eso es lo que me pondría de resistencia, resistencia al daño solar y al aturdimiento. Por otra parte, ya estaréis viendo cómo completamos la primera parte, sudamos de todos los enemigos del principio, vamos por la izquierda, rodeamos y empezamos a limpiar desde ahí. Recordad que en la parte del inicio hay una antibarrera, ese campeón sí que no se os puede olvidar si queréis completar el platino. Entonces, en esta primera parte, como habréis visto, tenemos una antibarrera y un imparable. Una vez matáis a ese par de campeones y despejáis el área a la entrada al gran tanque cabal, pues ya sale el jefe junto con otro campeón imparable. Una vez matáis a ese imparable, matáis a los enemigos que lo rodean y le quitáis la mitad de la vida al jefe, el jefe lanzará un escudo y lanzará también otra oleada de enemigos que vienen acompañados de un imparable. Son un total de cuatro campeones allá al principio, como habréis visto, y es cuestión de despejar con cuidado, terminar con esos campeones. Y a la hora de causarle daño al jefe, cuando pone el escudo en particular, veréis que me sitúo detrás de lo que viene a ser el cacharro que genera el escudo para que si me dispara, le dispara al cacharro. Lo utilizo como barrera mientras lo destruyo. Una vez destruido, el jefe se mueve, os da tiempo a cubriros mientras se mueve y ya terminar con él para poder entrar al tanque. Os recomiendo recordar matar con el arma principal siempre que podáis. Si veis enemigos con poca salud, pues principal de una. Ir matando con la principal en general para generar esa munición especial o pesada, sea cual sea que tengas el modificador. Hablando de modificadores, mientras veis como avanzo, os recomiendo un modificador, como visteis, que os regenera la salud al recoger un orbe de poder. Vais a generar muchos orbes, si tenéis obras maestras o con las super y demás. Y eso va genial, ¿vale? Hay ocasiones en las que si no fuera por esos orbes que me regeneran la salud, pues estaría muerto. Y es una ventaja que solo cuesta un punto, un modificador de un punto. Así que es muy recomendado eso también. Bien, continuando con las ventajas, bueno, ya habréis visto que traigo protección de luz, ¿vale? Esa es, de hecho, la que os mencioné el otro día que compraséis ayer, espero que pudierais. Y bueno, protección de binara, no recuerdo cómo era exactamente. Bueno, ya lo habréis visto antes, ¿vale? El que usa las cargas de luz. Básicamente lo uso para que cuando rompen mis escudos sobrevivan más, ¿vale? Tenga más resistencia y es realmente útil para sobrevivir a esos momentos en los que, pues, realmente te van a matar, ¿no? Así que lo veo muy útil. Como veis, también traigo hazte cargo para generar cargas de luz al recoger orbes. Y como tenemos obras maestras, pues no paramos. Ahora, ya estáis viendo cómo nos manejamos en esta gran sala. Aquí vais a estar un ratito. No tanto como parece, pero es tan intenso que puede que se os haga eterno. De cualquier modo, lo más importante es eliminar los equipos cabal que van avanzando. Me refiero a los que van a pushear, ¿vale? Que van a por vosotros directamente. Junto con los francotiradores. O sea, una de las prioridades al entrar en la sala son los francotiradores a izquierda y derecha al par de siónicos. Muy importante. Claro que si le dais tiempo a los legionarios a que avancen, se convertirán en vuestra prioridad. Porque estarán a vuestro lado y de un par de golpes o lo que sea, pues terminan con vosotros. Así que los francotiradores y los equipos de legionarios que avanzan son los más importantes. Una vez despejado eso, podéis lidiar con los pilotos. Yo terminaría primero con las dos navecitas que disparan porque os pueden matar de un solo disparo. Incluso con resistencia solar y el aturdimiento. Así que olvídate. Mejor ocuparse de eso primero. Y luego ya puedes ocuparte de los campeones sin problemas. Y de la última nave que está detrás de los campeones. Ahí en esa primera parte, si no recuerdo mal, eran dos campeones antibarrera hasta que sale la siguiente oleada de enemigos. Una vez matas esos dos antibarreras, despejas todas las alas, has despejado los tres vehículos. Hay un total de tres pilotos ahí al principio. Aparecen los dos tanques. Aparecen también otros dos antibarrera y grandes oleadas de enemigos. Vuelven a aparecer otro par de francotiradores. Así que los francotiradores, de nuevo, son de lo más importante, junto con los legionarios que avanzan. Y también los grupos de perros. Los perros, la verdad, son realmente problemáticos porque si no los ves venir, te pegan un bocado y chao. ¿Sabes lo que quiero decir? Un bocado y chao. Así que aseguraos de avisar a vuestra escuadra si no se dan cuenta de que han aparecido oleadas. Cuando veáis aparecer una oleada, avisad para que todos lo sepan. Y así podáis lidiar con ellas sin sorpresas. Ahora una vez, despejéis a esas oleadas de enemigos que se acercan a vosotros y a los francotiradores ya podéis ocuparos de los antibarrera. En este caso, de hecho, hay un coloso antibarrera que avanza demasiado. Se os puede poner en el mismo pasillo y convertirse en una prioridad. Porque os puede matar directamente. Así que si hace eso, tenéis que ocuparos de él. Aseguraos de tener este dato en cuenta, de comunicarse a vuestra escuadra. Si avanza vale y cargaroslo en cuanto podáis. Ese por cierto es el que aparece del lado izquierdo principalmente. Así que tener ese dato en cuenta y cuando veáis a ese barrera, si podéis, pues terminad con él al momento. Luego una vez hayáis matado a los barrera, hayáis despejado la sala y tengáis a los dos tanques allá al fondo. Que por cierto, ojo con ellos. No dejéis que os disparen de lejos. No os olvidéis de que siguen ahí atentos a cada uno de los disparos que tengan. De cualquier modo, lo más recomendado para los tanques es que los dejéis los dos a un tercio de vida. Es decir, a punto de ser destruidos. Y que los destruyáis al mismo momento. Eso es porque si destruyes un tanque, haces que aparezca una oleada de enemigos. Y lo mejor es destruir los dos tanques al mismo tiempo. Para luego regresarse atrás sin problemas de que los tanques te puedan disparar. Y ya lidiar con todos los enemigos de la sala. Ahí en ese momento, si no me equivoco, aparece también otro par de antibarreras. Así que tened eso en cuenta y cuidado con ellos. Después de eso, ya habréis despejado toda la sala y ya es cuestión de avanzar. Más adelante, nos encontramos con las bolas. Tío, como le gustan a los de Bungie, los de Destiny, las bolas. De cualquier modo, ahí os encontraréis un primer jefe que es algo complicado. Es decir, que es falange y las falanges aguantan mucho en Gran Maestro. No son tontería. Así que cuidado con eso y cuidado con el imparable. También hay un imparable en esa entrada. De cualquier modo, tenéis espacio para manejaros. Terminad con ellos. Cuidado con el francotirador que hay al fondo de la sala. Y más importante que nada, cuidado con las pinches rocas. Pueden saltaros rocas mientras avanza el tanque y no las ves venir. Es muy difícil verlas venir porque van muy rápido. Así que saltad rápido. No paséis mucho rato flotando ahí entre plataforma y plataforma. Cuando tengáis que avanzar, hacerlo decisivamente rápido. Para evitar que os aplasten las rocas. Ahora, una vez derrotáis a los jefes, limpiáis sala, aparecen los colosos. Es decir, ya se abre la puerta, podéis avanzar, aparecen una serie de colosos y falanges. Si les dais la oportunidad, pueden avanzar. Así que básicamente retiraros un poco atrás. Limpiad un poco. Aseguraos de que al avanzar no tengáis a un coloso al lado. Y con cuidado termináis con todos. Una vez entréis, cuidado con el escorpión. Se llama, si no me equivoco, las torretas que os disparan. Hay una a la izquierda. Así que vigilad con esa. Y ya después de despejar los distintos enemigos, veréis que hay un coloso antibarrera. Termináis con él entre todos. Y no hay problema. Ya podéis traer la bola. Destruir ese motor. Ahora no sé qué pieza era exactamente. Bueno, avanzáis, no con la bola la ingresáis. Y podéis ir a la otra parte. Ahí encontraréis más colosos. En ese momento, lo mejor es despejar de lejos. Vale, y un dato importante. Me comentó Kals que si matamos al jefe en particular, incluso aunque no hayáis despejado al resto, pueden aparecer los colosos directamente. Es decir, desde la misma sala, desde donde venimos, pueden aparecer colosos. Así que lo suyo es matar a todos los enemigos salvo al jefe. Luego avanzar, terminar con el jefe. Y luego ya cuando aparezcan los colosos, ir por ellos, ¿no? De vuelta a la sala. De cualquier modo, otro punto importante en este área es el escorpión, ¿vale? La torreta que hay al lado izquierdo. Al fondo también hay otro par de torretas. Así que tened eso en cuenta. Si no lo hacéis, pues puede que os bajen rápido. Y también tened en cuenta el francotirador que se encuentra arriba. Está algo escondido porque según salís está encima vuestro. Y hasta que no avanzáis un poco más, no os puede ver a vosotros ni vosotros a él. Y os puede sorprender. Así que tened en cuenta ese francotirador. Quizás en el gameplay ya habéis visto como yo fui directamente a por él para que no nos sorprendan. De cualquier modo, una vez despejéis eso, aparecerán los colosos. Eso sí, después del jefe, lidiáis con ellos. Recogéis la bola. Vais de nuevo a la sala. Regresáis. Os ocupáis de la antibarrera. Eso sí, aparece una antibarrera. Y ahí ya ingresáis la segunda bola. Una vez lo hayáis hecho, se abrirá la puerta del fondo. Aparecerán pilaperros, pilafalanges, pilaimperiales y también varios campeones. Ahora no recuerdo porque fue bastante caótico ese momento. Soltamos varias supers y demás. Y en maestro que recuerda era un barrera y un imparable. Creo que es un barrera y un imparable. O sea, podría haber un campeón más. Pero sí, creo que sigue siendo un barrera y un imparable en gran maestro también. Bien, ahí veis que gastamos todas las supers. Y eso se debe a que en el punto de más adelante, cuando iniciamos la batalla con el jefe, se nos recargan todas las habilidades, incluyendo supers. No se recarga la munición, por eso, así que no la desperdiciéis. Y de hecho, si podéis, generad algo de munición con la principal, ¿vale? Para que nos falte al iniciar la batalla. Y bueno, ya nada más tened cuidado en esa área, ¿vale? Y poco más adelante ya nos encontramos con el área del jefe, ¿vale? La batalla contra el jefe. Ahora, hablando de la sala en sí, hay pocos lugares donde cubrirse. Uno de los que más vendría a ser justo donde sale el jefe, ¿vale? Ese pequeño túnel, ese pequeño espacio donde podemos pasar de lado a lado. Sería uno de los lugares más seguros. O simplemente correr por la sala. Claro que depende de la cantidad de enemigos que haya y la velocidad que traiga vuestro personaje, pues, puede ser más o menos peligroso. Así que contad más que nada con las oleadas. Una vez empecéis a darle caña al jefe, aparecerá una oleada, ¿vale? O sea, casi aparece junto al jefe, de hecho, ¿vale? Aparecerá poco después del jefe. Así que contad con ella ahí despejada a los pequeños cuanto antes. Eso suele ser lo más importante, ¿vale? Dato importante, aparecen... No sé si en ese momento creo que sí aparecen directamente dos campeones imparables. A partir de este punto todos son imparables, ¿vale? Lo que salen con la sala del jefe. Así que termináis con ese par de imparables, termináis con los pequeños y luego ya le dais caña al jefe. Una vez le quitéis, si no recuerdo mal, era un tercio. Sacará el escudo, ¿vale? Un escudo como los que visteis en el jefe del principio. Para romperlo es un poco más complicado porque este jefe se mueve mucho más, va saltando, te dispara con el disparo ese que tiene un gran radio, ¿vale? Te puede disparar a la zona y te causa mucho daño, de dos disparos te mata. O te puede lanzar el ataque de los chetos, que no para con ese ataque, la verdad. Entonces, lo importante que debéis saber aquí es que ahora Telesto explota más rápido y básicamente con Telesto le puedes meter de vez en cuando, pa, 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 pa. Lo vas bajando o con fusiles de fusión lineal o con armas que básicamente le causan un gran impacto en un pequeño momento, ¿vale? Que sean lineales, fusiles de fusión, similar. Y si no, otro dato importante que tener en cuenta es que el jefe hace el ataque de lanzar esos chetos, como queráis llamarlo, ¿vale? A 15 veces seguidas. Después de esas 15 veces se toma un momento para descansar. Se podría decir, ¿vale? O sigue disparando con el arma principal, pero aparentemente deja de hacer ese ataque por un rato. Así que eso es importante que lo tengáis en cuenta si os cuesta mucho esa parte, ¿vale? Esperáis a que deje de lanzar los chetos y luego ya os acercáis con cuidado porque sigue disparando con la principal y ahí ya le dais caña. Bueno, entonces, una vez ya le quitéis, no sé si era, si creo que la mitad, aparece otra oleada de enemigos con otro par de imparables, ¿vale? Así que termináis con todos los minions, todos los campeones, en este caso otro par de imparables, ¿no? Y le volvéis a dar caña al jefe, ¿vale? Es un poco repetir lo de antes. Ahora, cuando ya le quede un tercio de vida era, si no recuerdo mal, volverá al lugar donde ha entrado, ¿vale? Como su podio, no sé cómo llamarlo, esa área alta, ¿no? Sacará otro escudo que es un poco más difícil de romper, ahora os explico. Y aparecerá otra oleada de enemigos. O sea, lo más importante, lógicamente, es despejar la oleada de enemigos, ¿vale? Son enemigos como los de antes, que incluyen también otro par de campeones imparables. En este caso es importante que tengáis en cuenta los ataques del jefe, ¿vale? Porque no parará de lanzar los ataques de chetos, ¿vale? Y es importante que toda la escuadra esté atenta, ¿vale? Que cada uno se cubra a sí mismo y, si puede, pues que avise al resto. Pero que cada uno esté atento a las bolas personalmente también, para que no haya fallo. Entonces despejáis a todos los enemigos y ahí podéis esperar a que deje de hacer ese ataque, ¿vale? Podéis esperar a que lo haga 15 veces para que para un ratico y sea más fácil. Pero es importante que sepáis que si os acercáis mucho a él, pegará un pisotón y eso os mata de un solo golpe, ¿vale? Así que cuidado con el pisotón, muy importante, ¿vale? Cuidado con eso. Podéis aprovechar la invisibilidad para hacerlos invisibles y luego ya pegarle un buen tiro asegurado. Volvéis y, bueno, os lo tomáis con calma. Eso ya como queráis. Algo que hacía yo en maestro, y es un poco arriesgado, pero no tanto, ¿vale? Tenéis que vigilar cómo lo hacéis. Es subir cerca del jefe lo suficiente como para que no os mate, lógicamente. Básicamente para spamear su ataque del pisotón. Entonces, si te mueves alrededor de ese podio, alrededor de ese área, ahí vas spameando, ¿vale? Vas viendo el momento en el que tengas una oportunidad mientras le obligas a pisar. De ese modo no lanza chetos, ¿vale? Lo tienes un poco más controlado y puedes esperar a tener la oportunidad para subir y pegarle un tiro a eso hasta romper el escudo. ¿Vale? Hay varias formas en las que podéis lidiar con eso, ¿vale? Como os digo, podéis esperar clara 15 veces, tener cuidado, ¿vale? Hacer que pise y, bueno, moveros hasta que encontréis las oportunidades y romper el escudo. Cuidado, ¿vale? Sobre todo si lo vais a hacer solos, ¿no? Pero bueno, con la calma se puede hacer sin problema. Entonces, una vez ya rompáis eso, podéis terminar con él. Claro que saldrá otra oleada de enemigos, ¿vale? Así que, si queréis el platino, os importa terminar con ese par de campeones imparables. De hecho, ahí al final, al final, no recuerdo, no estoy seguro si salían otro par de imparables. En el caso de que lo hagan, pues lógicamente os interesa terminar con ellos para sacar el platino, ¿vale? Y sí, de cualquier modo, sigue siendo recomendado que terminéis con todos los enemigos para que sea más fácil. O sea, podéis darle al jefe directamente y terminar con él, pero tanto por seguridad, ¿vale? Para que me dé la lie, tanto como por el platino, ¿vale? En caso de que haya campeones, pues es mejor despejar y luego ya darle caña al jefe entre todos. Ahí ya sí que no hay problema, no va a sacar más escudos, no van a aparecer más oleadas, más que esa última final. Así que, ya lo tendréis. Os recuerdo, esta semana las recompensas son Palindromo y Enjambre. Y también esta semana en particular del 9 al 15, perdón, al 16 de noviembre, tenemos recompensas dobles. Tanto exóticos como materiales de obra maestra, como las armas exclusivas Palindromo y Enjambre. Y os recuerdo que garantizan un arma de estas exclusivas, en este caso Palindromo y Enjambre, por cada complejión de Gran Maestro. Así que, ya está, id por ello, aprovechad de eso, aprovechad de los consejos, aprovechad de las dobles recompensas y espero que os haya servido de ayuda a esta guía. Shout out de nuevo a Alex y a Carlos, como os digo, tendréis links a sus canales de Twitch abajo en la descripción. Gracias a vosotros por pasaros a ver otro vídeo, espero que tengáis suerte en el ocaso y con las recompensas. Buena semana también, suscribíos si no lo estáis, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.